¡Suscríbete al canal! Si os ha gustado, voy a continuar, pero esta vez con grandes niveles. ¿Qué tal, gorda? Voy a hacer hoy uno de... Que os va a encantar, como sabéis que me encanta el metro, me encantan los viajes en metro. Vamos a dedicarle este juego al metro, me encanta. Vale. Mira, está el papi con su hijo. Papi, papi, vamos al metro. Y el padre, venga, hijo. Vamos a colarnos en el metro. Y la señora... Buenas tardes. Arranca, que llevo manos libres. Buenas tardes, me pasó... Dios, ustedes perdonen. ¡Ay, va! ¡Que se nos va el metro! ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! ¡Ay, yo me meto adentro! ¡A todo por culo! ¡A todo por culo! ¡A todo por culo! Bien, el metro no vuela, sino huele. ¡Ay, ay, ay, ay! Arran... ¿En serio? Próxima estación La parada del dolor El niño hizo papi Adiós, mi hijo vivo Vale, no Una última intención Venga, tos a leche Venga, venga, vente con nosotros Oh, vaya Creo que eso te va a doler No No dejen viajar a los niños en el método Por favor, solos no Vale, no A ver, ¿cuál? 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 Speed Brie Run Human Run Hotel, office Limbo, laboratorio No sé Happy Hall de Wayne Ese no pega ahora Con el calor que hace The Mouse Hall Pokémon Aventure Venga, venga Pikachu Pika, pika No, ese es hinchan Ajá Parece que hoy se nos da El hombre con su hijo O sea, el pederasta con su hijo Con su hijo No sé cuesta nada En fin Oh, Snorlax Qué guay Muere, capullo Oh, tenemos como madre A una gorda Qué guay Qué tal, puta Oh, vaya Oh, vaya Hemos perdido el niño Hemos perdido Que te jodan Oh, Snorlax Venga Sí Ajá Toma, toma Pú culo Venga, Pikachu Eh, Pikachu corre Hijos de puta Eh, y el señor se queda ahí Vale, vamos a intentarlo Lo dice los hijos de puta Ay, madre Venga, va Bien Venga Sí Ah, sí Creo que no voy a poder rescatar Aunque bueno, mira Me multiplica así Puedo coger más En serio No, paso Algún día me pasaré alguno Ay, mierda Me he equivocado No, no quiero eso Vale Juro que un día me pasé uno O se cuenta la leyenda Un día me pasé uno Y creo que incluso dos Pero ¿Cuál? ¡Gubu! ¡Se estreme! ¡Bien! Hmm En serio ¿Hay alguno? Que sea capaz de pasarme Hay Mmm No sé Cardiff De combi Este Este lo he visto Antes No es polo ¿Me recuerdo qué hace? Vamos a ver Si nos refrescamos ¡Papá Noel! ¡Muyolete! Joder Vaya No sabía Que gastaba Ese lenguaje ¡Dios! ¡La explotación de gnomos! No, de gnomos No, de elfos ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Papá Noel! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, venga! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, verdad! ¡Venga! 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 ¡Vamos a hacer flexiones! ¡Que estás muy gordo! ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡No, no! ¡Que te hagas la bola! ¡No! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Los elfos! ¡Cuidado! ¡Los elfos que están haciendo ahí cosas! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vale! ¡No! ¡Ah! ¡Está la hombra ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora no se carga! ¡Ah! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Pokémon training! ¡No se que! ¡No se cuantos! ¡Mmm! ¡Vamos a probar el mejor de todos! ¡A ver! Bueno, mejor el primero, pero también que es verdad! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pobre negrito! ¡Oh! ¡Ah! ¡Siempre hacen el trabajo sucio! ¡Mmm! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vale! ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No, no! ¡Venga, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, Nervo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, sí, sí, sí! Vaya, alguien ha recibido... ¿Qué sigue? Que llega al corazón Que llega al corazón Eh, ¿esto no vale? Eh Dios, Dios Adiós, adiós Esto parece una carnicería Venga, un último intento Venga, negrito Venga, negrito Venga, negrito Que te van a dar Te van a dar Te van a dar Venga, venga Vale Eh, el ardo casete Venga, venga Esta vez sí Esta vez sí Es que siempre me equivoco